Se ahoga tu voz en el teléfono Sé que estás ahí pero alguien llegó Como equivocado, dices disimulando Yo solo alcanzo a decir que hasta pronto mi amor Pasa pronto y mis labios recorren tu piel Con tus ojos cerrados y me vuelvo de celos Sabiendo que estás a su lado Y yo esperando aquí que te va el teléfono Como tu tonto voy encontrando las olas eternas Que faltan por verte y no me importa por ella Se que pronto yo voy a tenerte Te esperaré, mi amor, al teléfono Por siempre, por siempre, a mí mi amor Se ahoga tu voz en el teléfono Sé que estás ahí pero alguien llegó Como equivocado, dices disimulando Y yo solo alcanzo a decir que hasta pronto mi amor Pasa pronto y mis labios recorren tu piel Te esperaré, mi amor, al teléfono Y yo solo alcanzo a decir que hasta pronto mi amor Pasa pronto y mis labios recorren tu piel Y yo solo alcanzo a decir que hasta pronto mi amor Que no puedo perderte Te esperaré, mi amor, al teléfono Te esperaré, mi amor, al teléfono Te esperaré, mi amor, al teléfono ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!